¿Cómo hace usted el alcalde, hermano? Póngase las pilas, póngase las pilas. Los ciudadanos de Barranquilla respetables no queremos pornografía en Barranquilla. ¿Cómo que qué hace? Decir que no. Usted es el alcalde. Tenga verraquía, hermano. Póngase pantalones. No, señor. Usted está dando vergüenza a Barranquilla trayendo pornografía. Respete a las familias y respete a los niños. No quiero saber más nada de usted. Usted es un vergonzoso. Gracias, mi vida. ¿Qué piensa con respecto a eso que se ha presentado en la Procuraduría? Es desafortunado, pero me gano yo los regaños, me gano los insultos. Pero desafortunadamente no está en mis manos, porque la ley y la Constitución dicen que yo no tengo la potestad de decidir si algo se puede o no se puede hacer. Ellos tienen que cumplir unos deberes. Ellos tienen unos permisos que deben solicitar la alcaldía. Y nosotros no tenemos la posibilidad de decidir si se hace o no se hace. Ahora sí, escuchamos a la ciudadanía y a personas como esa. Y lo único que le podemos decir es que vamos a tener la responsabilidad de asegurarnos que los gentes de control acompañen ese evento. Y que ellos sean los que decidan si el evento se puede hacer o no. Pero la alcaldía de Barranquilla no puede decidir qué evento le parece o no le parece. No está en nuestra potestad legal. Así como no podemos decidir si un contrincante político nuestro viene a hacer un evento y nosotros podemos decidir si él lo puede hacer o no. Porque la ley...